¿Les conté que íbamos a hablar de alfajores? Listo, acá está. Y no cualquier alfajor, ¿eh? Vamos a charlar con Maricel Torres, que es chaqueña pastelera profesional, y desde años atrás comenzó fabricando alfajores con productos regionales. Hasta ahí les voy a contar. Hola, Maricel, ¿cómo estás? Hola, qué tal, un gusto estar con ustedes en este momento, y bueno, gracias por llamarme. Por favor, mirá, cuando yo vi las imágenes de los alfajores, dije, yo quiero charlar con esta chica, no puede ser. Nina del Norte Alfajores es tu emprendimiento. ¿Cómo nace? Porque tiene una historia familiar. Así es, así es. Nina es mi abuela paterna. Ella, bueno, hace muchísimos, obviamente vino a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Llegó a Santa Fe y de ahí vino para el Chaco, acá donde ella constituyó su familia. Y bueno, salimos nosotros de ahí. Si no, yo no estaría hablando. Y bueno, ella siempre me llevó a la cocina, lo que italiano creo yo, no hay ningún italiano que no esté metido en la cocina. Bueno, ella desde que era chiquita siempre en la cocina ayudándola, acompañándola, enseñándome a mí todas sus ideologías que tenía. Y bueno, después de grande, yo ya tengo hoy casi 40 años. Y bueno, por una necesidad familiar, arranqué con la parte de pastelería, vendiendo los alfajores en las localidades cercanas, levantando pedidos los fines de semana. Y bueno, ahí empezó el alfajor clásico con el dulce de leche. Y bueno, más adelante estoy incorporando sabores que tenemos en el Chaco, de productores chaqueños. Y bueno, tuvieron bastante éxito. ¿Qué gustos le incorporaste? Nosotros acá en Colonia Benítez, que estamos a 14 kilómetros de la capital chaqueña, hay mucha producción de frutilla, hay mamón, hay maracuyá. Bueno, tenemos miel de caña también. Hay un montón de, hay muchísimas cosas que se están produciendo en esta zona. Y bueno, no solamente eso, sino la harina de mandioca, la harina de arroz, almidones. Y bueno, entonces yo lo que incorporé fue la frutilla. Ya que nosotros acá en Colonia Benítez tenemos los productores de frutilla. Ellos ahora salieron, o sea, le están vendiendo las frutillas a Danone, por ejemplo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a incorporar en mis alfajores estas frutillas. Te hago una pregunta. Estaba leyendo, ¿también tenés alfajores de café y de vino? Así es, sí. ¿Y cómo calculás el porcentaje de café y de vino? ¿Y cómo se te ocurrió el alfajor de vino? Que no sé si se hace en algún otro lugar del país. Sí, sí, sí. Ah, pero ¿y cómo calculás? Con relleno de vino. ¿Cómo lo haces? ¿Maricel? Se cortó, me parece. Me parece que se cortó. Justo en la parte del vino. No, te contesto algo porque en la FIT lo descubrí. Hay un emprendimiento mendocino que hace alfajores de Malbec o de Chardonnay. Pero en realidad lo rellenan el corazón del alfajor. Por supuesto que los comí, chicos, y la pregunta es esa, obviamente. Sí. Son deliciosos porque no tienen gusto a vino, sino que es como que el vino les da un saborcito, pero uno no es que en tu boca sabe a vino. Sí, en Mendoza, pero son muy recientes también. ¿Cómo se las comiste, Maester? ¿Qué buchón que estás? Ahí está, ahí está de vuelta. Maricel, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Te consultaba. Marquito, pregúntale otra vez. Sí, te consultaba por el tema de los alfajores de café de vino. Sí, el tema del café. Bueno, te decía que el alfajor de café fue de prueba y error. Sí. Fui probando hasta que quedó como a mí me gustó o como me gusta a mí. Y bueno, es uno de los alfajores también que más salen. Y bueno, el de vino lo hago solamente con vino, vino solo. Ajá. Hago producción de vino y bueno, uso un vino Malbec. ¿Y los alfajores que estás produciendo se pueden conseguir acá en Ciudad de Buenos Aires? ¿O todavía no tenemos esa suerte? No, todavía no. Estoy en eso. Estoy haciendo los permisos correspondientes para poder comercializarlos ya para Buenos Aires. Sí, sí piden, digamos, articularmente, así como alfajor artesanal que lo estoy... Me piden y bueno, mando una cajita, pero a veces no conviene por los costos que les pido. Claro, claro. ¿Ale? Entonces es preferible el día que se empiecen a comercializar. Claro. Sí, ¿qué tal? Buen día, Alejandro. Te saluda. Estaba leyendo tu historia, ¿no? Y vos querés enseñar, o sea, querés ampliar tu emprendimiento a través de la enseñanza. ¿Hacés talleres con chicos para que compien tu ejemplo o sigan tu ejemplo en la cocina? Así es, así es. Bueno, yo ya hice algunos tallercitos con chicos acá en casa. Lo que pasa es que es un pueblo pequeño donde nosotros estamos. Entonces empecé con los chicos que son los que más... Esos son los que catan las cosas o te dicen. Esos son los más sinceros de todos. Con eso no hay error. ¿Vos querés saber algo y hacerle probar a los chicos? Escuchame, acá tenés tres probadores también, ¿eh? Nos ofrecemos. Listo, voy a mandar, obvio. Voy a mandar para que... No, 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 pero cuando estés inventando algo nosotros nos ofrecemos a probar también, ¿no? Puede ser que te esté por llegar un mensaje pidiéndote cuatro cajas de vino de Esther. Ahí no importa el costo, vos mandalo, que el costo a ella no creo que le interese. Maricén. Bueno, no hay ningún... Escuchame, contale a la gente también que obtuviste un galardón muy importante en el concurso nacional buscando el mejor alfajor argentino. Contanos eso. Así es. Bueno, yo me supe del... También participé del Mundial del Alfajor, que me consorearon los chicos de La Vaca Lechera San Telmo. Y después veo la publicidad de este concurso. Entonces me inscribo. Es de los chicos de la Asociación de Cocina Regional de Acra. Y, bueno, me inscribí, me arriesgué en ir hasta allá, porque yo iba segura a lo que me iba. Y, bueno, ya con un sueño de poder traerme un premio acá al Chaco. Y, bueno, así fue. Gracias a Dios, así fue. Y además de eso también te han reconocido en la legislatura. Exacto, acá en la Cámara de Diputados del Chaco. Bien, bien. ¿Qué sentís cuando decís, de un emprendimiento, y gracias a que mi abuela me enseñó algunas cosas, llegué a esto? ¿Cómo lo ves hoy, no? Todo ese trayecto que hiciste, hasta un premio y hasta un reconocimiento en una legislatura. Así es. Yo, bueno, la verdad que no me esperaba todo este desenlace. Sí, lo soñaba, obviamente. Pero se dan, a veces, las cosas que vos los tantos sueños se dan de golpe y tan rápido, un montón de cosas que se desencadenan, que te toma por sorpresa. Y, bueno, yo a veces miro y digo, un alfajor, con las muchas cosas que se pueden hacer con un alfajor. Y, bueno, es un emprendimiento que realmente nació por una necesidad. Y, bueno, la verdad que para mí es un orgullo. ¿Estás, al comenzar con este emprendimiento, estar creciendo, tenés alguna ayuda del municipio, del gobierno, decir, miren, estoy con este emprendimiento, quisiera que me den algún, no sé, préstamo o algo que te ayude a crecer, o lo estás haciendo vos sola a pulmón? Hasta ahora, sola a pulmón. Todavía no logré obtener ninguna ayuda del Estado. Pero sí, obviamente me gustaría. Lo que pasa es que también hay una realidad. Nosotros estamos justo ahora en un cambio de gobierno en general. Y no solamente eso. Yo ya hace más de un año que vengo insistiendo, pero vos tenés que, el emprendedor que emprende, tiene que tener un sostén por detrás para poder obtener un préstamo. No es muy sencillo conseguirlo tampoco. Entonces, y el dinero de última que te pueden llegar a prestar no alcanza. No alcanza para, en mi caso, una fábrica de alfajores, que las máquinas son muy caras. ¿Qué precios más o menos, si se puede saber? Hasta hace unos meses. Porque ahora ya ni quise averiguar. Están más o menos arriba de 20.000 dólares cada una. Ah, claro, un dinero. Sí, sí, hay que hacer una inversión. Es una inversión importante, así es. Bueno, ojalá puedas alcanzarlo. Una vuelta le pregunté a alguien que hace chocolates también. Y te estoy hablando de hace meses atrás. Y una mezcladora de chocolates ya la había pagado más de un millón de pesos. Y te estoy hablando de hace por lo menos cuatro o cinco meses atrás. Bueno, yo, a pesar de no poder, y eso que es industria hachaqueña, industria argentina, perdón. Hacen todo en la Argentina. Sí, sí, sí. Por lo menos las máquinas de alfajores. Yo, a pesar de eso, me las ingenié para poder hacer en mayor cantidad, digamos, obviamente las masas, ¿no? Las masas las hago manualmente, las masitas. Y, bueno, y después, lo que es bañado. Yo antes me había comprado una, ¿viste las bañadoras de helado? Bueno. Sí. Me había comprado una bañadora de helado, la que fue en el cucurucho. Y, bueno, y con esa, yo ya tenía siempre el chocolate ahí. Y, bueno, los iba bañando de a uno, hasta que después me cansé, porque ya me dolía mucho el brazo. Claro. Entonces, mandé a hacer con las personas de acá una bañadora de ese estilo, más grande, como para que me entre más o menos 40 alfajores por baño. Yo sé que vos tenés dos sueños. ¿Uno puede ser trabajar o representar a tu provincia en un programa de televisión? Sí. ¿Quién no quiere llegar a la televisión argentina? Y más de una provincia que por ahí la mayoría no la tiene, o por lo menos del otro lado del país no se conoce tanto, ¿viste? Y la gastronomía chaqueña, muy poco. Bien. Bueno, ojalá llegues y nos muestres y nos presentes esa gastronomía, que seguramente será muy rica. Y el otro de tus sueños, ¿es cierto que querés que Chaco tenga su alfajor? Así es. Con estos alfajores, que son de producción, tanto de productores. Bueno, les cuento un poquito lo que dice Maricel, ¿no? Quiero que Chaco tenga su alfajor y nos una con algo tan noble, que sea nuestra marca y símbolo de los chaqueños y deseo fervientemente representarlo en el país. Está muy bueno y está muy lindo eso, ¿no? Que así sea. Y es cierto lo que decía ella, la gastronomía chaqueña no está tan representada en los programas que vemos de gastronomía. Maricel, ¿estás ahí otra vez? Sí, estoy, estoy, perdón. A veces con... No, linda, no, tranquila. En el pueblo donde yo estoy no hay muchas. Suele pasar, despreocupate. Contalo vos esto de que Chaco tenga su alfajor. Bueno, yo con esta idea, viste que, bueno, yo siempre pasábamos por Santa Fe y obviamente comprábamos el de los norteños, el alfajor santafesina. En Mar de Plata tenés los alfajores marplatenses, Córdoba sus alfajores cordobeses. Y bueno, yo decía cuando los elaboraba, yo decía no hay, no hay alfajor chaqueña. No, yo no lo veía o no, o por lo menos desconozco que haya alfajores chaqueños. Entonces empecé a elaborarlos para que no sea solamente el clásico dulce de leche. Y ahí salieron los de fruta, que son frutas nuestras de acá, de productores chaqueños. Y bueno, y esa fue mi idea, sembrar esa inquietud en la población y en todos, digamos, para que empiece a verse como un alfajor chaqueño. Maricel, felicitaciones por el trabajo que haces, por el esfuerzo, pero sobre todo por este deseo de que tu cocina, la cocina de tu provincia, llegue a todos nosotros. Ojalá así sea, lo deseamos de todo corazón. Y suerte con Nina del Norte Alfajores. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, ojalá algún día puedan decir, ya llegaron aquí y bueno, y estén en toda la Argentina. Ojalá, ojalá, lo deseamos también nosotros. Un abrazo enorme. Bueno, gracias, igualmente. Un beso para todos. Gracias. Hablábamos con Maricel Torres, chaqueña, con el emprendimiento Nina del Norte Alfajores. Gracias. Gracias.